¡Ales! ¡Hoy toca agua! ¡Qué tristeza, coño! Tengo aquí un sombrero Como venmo de verde, más verde ¡Uh! ¡Me queda fachero, cabrón! ¿Cómo estamos, chavales? Os recuerdo, descripción Sorteo de Kaydrop, aquí, únense ahora Falta poquita gente, somos ya 100 Estoy grabando este vídeo justo Después de haber estampado un poquito Con lo cual, lo han subido aquí los participantes Pero bueno, tú, tú, tú dale ahí, muchacho Que habrá 150 ya Así que espabila que igual no entras, amigo Tenemos 1.500 euros hoy Para depositar aquí Arriba, derecha Cambiamos el este de tarifa Joder, no para de darle dinero Ponemos el de Neilas 10% de bono Parar con skins Visa Mastercard Skins back ¿Qué tal te regaló? Truslin Vamos allá, chavales Embate triple Madre Batalla gratis Los tickets de batalla Toma por culo Queda batalla, chavales 4 jugadores Empezamos Modo Underdog Vengo de estampar mucho Con lo cual Me tiene que dar algo tocho Ponemos modo clásico Una Pyro ¿Qué? Hoy no tenemos tanto dinero Llevamos una rachita De mucha pasta ganada Estamos acostumbrados al caviar Toca a veces remar desde abajo Y subir, subir Subir como la espuma Una Zuna 329 Creo que es buena batalla ya Metemos a nuestra querida Eva Que me jodí el último vídeo Metemos a Foxy Que la acabo de ver ¿Dónde está? Aquí Y este No se va a meter nadie, ¿no? 3, 2, 1 A tomar por culo Groby Qué miedo Me da jugar contra 3 bots Caja Pyron Y caja Ozuna Muy buenas, ¿eh? Madre mía La quijadora Que le acaba de tocar a este tío Estoy fuera Tú, el que menos A tomar por culo Se acabó Puta Eva No para de joderme, tú Putos vídeos Tío Si debería crear mi batalla Es mucha locura Yo lo decía No quiero a Eva No quiero a Eva Quiero a Waffle Que da asco Y no quiero a Eva No me la pongas Es el destino Perfecto Son bots de mierda Estos no ganan nunca, ¿no? Vamos Un profit Keydrop Vamos Vamos ¿Es buena? 72 Madre mía Estoy fuera Esto es una mierda Joder Joder, tío 360 Hay que meterse a estas cosas Sin pensar Es como mejor se nos da Sin pensar Vamos Un cuchillo gordo Ah, no, no, no Que es moda and the dog ¿Vale? ¿Quién gana aquí? Puf Puf Qué cosa más mala, tú No ganamos ninguno Caja de mantis Qué asco Un drogordo para él Perdemos Ah, no, ganamos Asco Vale Recuperamos Puf Puede haber sido mucho peor Mucho peor, ¿eh? Nos plantábamos con 440 ¿Y qué coño hago yo con ese dinero? Qué miedo me da todo, tío Vamos a lo de siempre A las jokers Estas no fallan ¡Dios! ¡Fuera! Necesitamos algo así, chicos ¿10 jokers? ¿Puedo meter 11? ¿Puedo meter 11? ¿Puedo meter 11? ¿Qué hacemos? ¿3 personas? ¿400 pavos? ¿3 personas? Confiemos en el drop, chavales No queremos 5-7 Por favor Dame lo que quieras Meno 5-7 Eva no la meto ni de ¿Qué coña? Metemos a Grobi Al Lilo Vamos allá Por favor Necesito ganar esta batalla Como el comer Poquito a poco Va Modo clásico Empieza a darme cositas Va Poquito a poco Una fese Venga, va Es buen estado Vamos ganando Mentiría positiva Sonría a los niños Dame algo Eh, mierda Loco Quítame algo Me corto un dedo Ahí está, eh Ahí está, eh Me lo acaban de enseñar Tiene que ser mío Tiene que ser mío, tú Por favor No me la hagas Por favor Por favor No me la hagas, tío Solo te pido eso Necesitamos Ese cuchillo como el comer Dales lo que quieras Pero no algo de mil No le des una jorro Vale muy cara Vale para nosotros Para nosotros Para nosotros Buen colambi Nos vamos a llevar Let's go Es buen profit Son mil papos Dales algo A esta gente Que hidro Va Suéltales algo Que va para mí El tiramos Un cuchillín pequeño Vamos Bueno 1500 Perfecto 1000 limpios Joder Así de gusto, coño Chavales Hemos metido todo 577 Y galiles de mierda En un contrato Que nunca utilizamos Crear No sé cuántas pastas Me han metido Pero creo que ha salido Profit, eh Muy bien Y si te hago esto ¡Boh! Es buenísimo Tiene que tocar Hoy sí que sí Sí, sí, sí Fela, 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 fela Era hoy, eh Joder Llevo sin pinchar Un por 5 Mucho tiempo Tenemos en total Hemos venido con 1500 Tenemos 300 de profit No está mal No está mal Viendo lo que hemos estado Por principio No está nada mal Este cuchillo Me lo sacaré yo creo Vamos a vender Esto Esto Todo lo demás Lo pones Ahí está Vale, 20, 41 800 euros Muy bien Tenemos que volver a la poker No, es que nos ha dado ya El profe de las jokers Tiene que ser una caja Ahora mismo, chavales Que imponga Que imponga Un strange Un strange Impone bastante Pero vamos a meterlas Después de las inspectoras Eso es Tres jugadores Como underdog Me parece Muy correcto Esto que estamos haciendo Vamos Le page Le page Y scripe 100% Nos la llevamos 200 euros Muy buena Es prácticamente ya la batalla Vamos allá Inspector Que te toque 200 euros Inspector ¿Cómo vas? ¿Cómo vas amigo? Y 230 Cada caja son 15 euros Que te dé 200 Bien, bien, bien Tú dame mierda Nos la jugamos con la caja strange 300 euros Puede pasar de todo O sea, como mínimo Te puede tocar algo de 200 Entonces, scripe Nos vamos a pegar de hostias Tú contra mí Y te voy a ganar Porque estoy muy fuerte Vamos Mucho profit aquí Vamos Tres cajas strange Ganamos 160 Es que lo vi muy reventado Os tenía miedo 800 clonchos Os avisé el último vídeo Iba a recuperarlo No me creísteis Pero es que Hay que confiar con yo Madre mía Este tío, ¿qué hace? Me uno ¿Qué? ¿Qué? Foxy Te la he liado ¿Querías a tres bots? Pues estoy yo Bueno, dos bots Dinero, 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 dinero Vale, vale 14, 14 Bueno A ver si nos podemos llevar de aquí 150 Son 50 euros, chicos Hacemos un canal humilde 50 euros Yo me voy de cena Invito a mis amigos Y lo pasamos de puta madre Bueno, os tengo que invitar Al Al Maldonazo 83 Vale, bien ¡Uh! 300, coño No paro de ganar Chavales, me voy a jugar Estos 351 A alguna batalla Y nos vamos Nos vamos con bastante profit Así da bastante gusto y rening Mira lo que te voy a hacer Uno contra uno Tenemos 351 Eh... ¿Katanas? No Nos pasamos un poco Necesitamos algo Este el de antes 344 Está bien esto, eh Uno contra uno Aquí metemos Eva Eva, le tengo ganas a Eva Con dos cojones Me la juego Vamos allá Katanitas Dame algo jugoso Llevamos bastantes ganadas ahora Seguidas Es complicado que ganemos Pero bueno, mirad La primera a la frente 100 pavos Está bien Uy, esos guantes que asoman por ahí ¿Nos gana? Vale, pero seguimos ganando Eso es dinero para nosotros, en verdad Hostia, está ajustado esto 52, 45 No nos sale muy rentable a la batalla, eh Pero bueno, mientras ganemos a Eva ¿Ganamos? Ganamos, ganamos, ganamos Ganamos y profit encima Bien 416 Todo redondo, chicos No tengo nada más que decir Eh... Día perfecto hoy, eh Y espérate, no te hagas así ¿Esto rápidamente? ¿Tirán el moda? ¿Qué? ¿Vamos? Patina, 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 patina Nuestro Hoy es día gordo Mira, mira Le doy aquí Y a gordo, chicos Así de a gusto ¿Cuándo tenemos en total? Muchísimo dinero 2.500 más Todo lo que tengo por aquí Me voy a ir ya porque Todo lo que se venga a partir de ahora Es estampar Hay que saber huir 3.000, eh Hemos duplicado Nos vemos, chavales En el próximo vídeo Suscríbanse Depositen con mi código Dale un like Va, amigo Dale un like Va, venga Nos vemos Chao Todo lo que se venga a partir de ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!